Centurias, senior baloncesto, cae en su visita a Puerto Real y la base del básquet local continúa su crecimiento. La escuadra del Olímpico llegaba a su compromiso muy necesitado de victorias. Solo acumulaba hasta el sábado un triunfo y 12 derrotas en Liga Regular y afrontaba el choque ante Centurias en la última posición de la tabla con 14 puntos. Finalmente, los de Puerto Real sumaron la victoria en su pista con un resultado de 70-59 que les permite no descolgarse del campeonato. La próxima parada del campeonato llega este fin de semana en el pabellón municipal Ciudad de San Roque donde el Centurias recibe al robusto club baloncesto Sánix. Por otro lado, el sábado 16 de febrero en el pabellón Ramón Velázquez de Puerto de Santa María a las 12 del mediodía se jugó el partido de la categoría infantil femenino entre el club baloncesto gimnástica contra el club baloncesto Centuria de San Roque. El resultado final de 67 a 62 a favor de gimnástica. El partido fue muy disputado por ambos equipos y el resultado final podía haber sido favorable a cualquiera de los dos equipos que desplegaron un buen baloncesto. Por último, los pequeños centuriones del minibásquet disputaron un gran encuentro frente al Algeciras. El resultado final 57-73 fruto principalmente de un periodo de despiste. El tercero con parcial 6-20 nos da una verdadera idea del progreso de este equipo si lo comparamos con el resultado del partido de la primera vuelta 55-15.